El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastorea. Conforta mi alma. Me guía por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles sombras de muerte. No temo mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Adereza las mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirá todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días sin fin. Amén. 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 Amén.